Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Sin consultar con Ucrania, Rusia anunció un alto el fuego para que sean evacuados los civiles de la planta de Azovstal en Mariupol. Cube indicó que se trata de una maniobra unilateral que no brinda seguridad y, por lo tanto, no es un corredor humanitario. El anuncio del Kremlin se da en la víspera del encuentro que mantendrá este martes Vladimir Putin con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Moscú. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta noticia. Las autoridades rusas anunciaron un alto el fuego unilateral a partir de las 14 para poder facilitar la puesta en marcha de un corredor humanitario para evacuar a los civiles que resisten, junto a las tropas ucranianas, en la planta metalúrgica de Azovstal en la asediada ciudad de Mariupol. El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional, el coronel general, explicó que tanto las tropas rusas como las fuerzas de las milicias de la autoproclamada República de Donetsk han decidido cesar de manera unilateral cualquier tipo de hostilidades para asegurar así la salida de civiles. A partir de las 14 del 25 de abril del 2022, las unidades se retiran a una distancia segura y aseguran la retirada de esta categoría de ciudadanos hacia cualquier dirección que elijan. Señala la orden de las Fuerzas Armadas Rusas, reporta la agencia, si todavía hay civiles en la planta metalúrgica, exigimos categóricamente que las autoridades de Kiev emitan de inmediato una orden adecuada a los comandantes de las formaciones nacionalistas para que los liberen. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y las milicias de la República Popular de Donetsk prometieron retirarse a una distancia razonable y permitir la evacuación de civiles en la dirección que ellos elijan. Rusia, que destacó está abierto las 24 horas desde hace más de un mes, exigió a las autoridades ucranianas que de manera inmediata ordenen a los comandantes de las formaciones nacionalistas que los pongan en libertad. El comunicado adelantó que el anuncio del alto al fuego para permitir la evacuación sería leído cada 30 minutos por altavoces para que pueda ser oído en el interior de la planta. La disposición de la parte ucraniana a comenzar la operación humanitaria debe ser confirmada con la exhibición de banderas blancas en el perímetro o al menos en algunos sectores de Asobstal. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Después del contacto con el secretario general, dice que han decidido y acordado. Crear un grupo, dice, para proveer de ayuda humanitaria al país. 5 convoys, dice, que ya se han enviado a distintas zonas de Ucrania. Y sobre todo, dice, van a proveer a los ciudadanos ucranianos de suministros diarios. El ministro dice de exteriores y diferentes organizaciones. Están cooperando. Han decidido, dice, qué medidas tomar acordes a la situación que vive el país en este momento. Recordamos que Rusia bombardeó ayer cinco estaciones de tren, lo que dificultaba la salida de cíviles. Repara otra vez la broca en la cooperación entre Rusia y las Naciones Unidas. Es decir, que han prestado atención a las cosas de las que se han hablado en estos días. Dice que atendido a los principios sobre los que fue creada las Naciones Unidas, la organización de las Naciones Unidas. Quiero agradecer también al secretario general de las Naciones Unidas haberse ofrecido para tener este contacto. Recordemos que Guterres se reunirá después con la organización de Kiev con Borodín Zelensky, presidente de Ucrania. Dice que este tipo de encuentros son imprescindibles para volver a los principios de las Naciones Unidas. Dice también que son la base de estos contactos multilaterales. señores y señores de la prensa, dice Antonio Guterres, he venido a Moscú como un mensajero de paz. Mi objetivo, dice, y mi agenda está orientada a reducir el sufrimiento. He tenido discusiones con el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov. Está claro que hay distintas posiciones sobre lo que está sucediendo en Ucrania. De acuerdo a la Federación Rusa, se trata de una operación especial militar, de defensa. De acuerdo con las Naciones Unidas, Rusia ha invadido Ucrania. Pero tengo una profunda convicción de que tenemos que acabar esta guerra y el fin de esta guerra es lo mejor para la gente de la Federación Rusa y para la gente uraniana. Las Naciones Unidas han pedido por un cese del fuego para facilitar los diálogos y evitar el sufrimiento de la gente. En el Donbass, ahora mismo, estos días, muchos civiles han muerto y su vida está amenazada por la guerra. Hay investigaciones sobre crímenes de guerra y investigaciones independientes para una contabilidad efectiva. Se deben crear corredores humanitarios respetados y seguros para que escapen los civiles. Y que ha llamado a un encuentro mediado por la ONU para un cese de hostilidades que garantice que estos corredores sean realmente efectivos. cientos de civiles, dice, sufren en Mariupol y necesitan evacuaciones. Dice que las Naciones Unidas están preparadas para movilizar todo su personal y sus medios para evacuar Mariupol. Dice Guterres que pueden, junto a la Cruz Roja, tratar de evacuar a la gente de Mariupol en la dirección en la que Rusia-Ucrania decidan. Dice Guterres que... Dice Guterres que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.